Rock Legion Se siente lista, me dijo que le gusta mi fachá Que le recuerdo a alguien que en su pasado usaba gorra Nombre estúpido a quien la pretende que tiene su edad Jodí el amor como yo, dice que prefiere volar Y lo consigue al fumar, mamá Luego mi balin quiero fumar, más y más Tiene un estilo mágico, con esos reboot clásicos A mi ritmo su pálpito, disfruta de mis cánticos Ahora tiene roto el cora, por eso no se enamora Suelto humo como motora, no importa el lugar ni la hora Me pide que enrole la cush, sabe que nunca la dejo sola Inocente ya me da su luz, pero dice nadie la controla Todo es incompromiso, accedí sin previo aviso Con sus ojos rojos me hechizo, me tiene topando en el piso No logro olvidar lo que dijo, siempre me llama al celu o al fijo Es sexy y ella es un acertijo, si me dan a escoger yo la elijo Ella es algo menor que yo Pero eso no importa y nada Sé perfectamente que no busca amor Solo enrola marihuana Se siente lista, me dijo que le gusta mi facha Que le recuerdo a alguien que en su pasado usaba gorra Nombre estúpido a quien la pretende que tiene su edad Boté el amor como yo, dice que prefiere volar Y lo consigue al fumar Mamá Luego mi rolin quiero fumar Más, más Fuma como un rasta, quien diría La envidia en la estalquiambe en sus días Al igual que yo a nadie confía Esta noche quiero hacer la mía Y parece que si quieres o no Ignorece que está marcando Pero antes enrola el otro amor Insiste a que me parece alguien de su pasado Por la gorra, pantu y tenis Sonreí, le dije soy único El rojo en tus ojos los hace más sexys Era menor que yo, mamá Mi cama la extendió y sí Sorpresa que no volvió, mamá Le oye tanto enamorarse que lista o no Ella es algo menor que yo Pero eso no importa y nada Sé perfectamente que no busca amor Solo enrola marihuana Se siente lista, me dijo que le gusta mi facha Que le recuerdo a alguien que en su pasado usaba gorra Nombre estúpido a quien la pretende que tiene su edad Voté el amor como yo Dice que prefiere volar Y lo consigue al fumar Má, má Luego mi balin quiero fumar Más, má Le gusta mi moto, no le gusta más Ella tiene todo pero quiere más De mi ropa negra ella se enamoró No quiere un pedazo, lo quiere entero Le digo tranquila pronto todo sale Cuando estemos arriba no habrá quien nos pare No me pida amor ni solo pida amor Que tú eres mi honey como tú no hay dos Tú me tienes loco Ey, pero nada serio Por como me toco Oh, me metió en misterio Tú me tienes loco Ey, pero nada serio Por como me toco Oh, me metió en misterio Ahora me tienes pensando en lo que los dos juntos podemos hacer Me prometió a tu difunto si creo No lo decía por joder Yo que la sigo mirando Es como estrella en mi noche Todos los ojos acaparando Yo quiero llevarla a mi coche Ella es algo menor que yo Pero eso no importa y nada Sé perfectamente que no busca amor Solo enrola el marihuana Se siente lista Me dijo que le gusta mi facha Que le recuerdo a alguien que en su pasado usaba gorra Nombre estúpido a quien la pretende que tiene su edad Voté el amor como yo Dice que prefiere volar Y lo consigue al fumar Mamá Luego mi balin quiero fumar Más, más Más, más